Hola a todos, yo soy Yacha, son Goku, y sean bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse, seguimos con Yacha, que ahora parece a Goku GT tan formado en Super Saiyan 1, o 2, mejor dicho. Esta peluca la consiguen en... aquí, misión 18, peluca Son Goku Super Saiyan, ok. Tienen que pasarla con Z, derrotan a todos los miembros de la fuerza Ginyu, y Ginyu se transforma en Goku Super Saiyan, y bueno, ahí tiene posibilidad de ganársela. Como verán, las misiones pues las tengo casi todas pasadas, de hecho me quedan solamente 2, bueno, a Churita le quedan 2 nada más. Y tengo entendido que le hace... que faltan muchas más, que saldrán después, inclusive de la saga GT, ya están también completadas, aunque no con todas las condiciones de victoria, obviamente. Y me hacen falta para esas misiones de GT, eso. Piezas cristal de pausa temporal, ok. Tengo varias, de hecho cuando terminamos la historia original o principal del capítulo anterior, pues nos dieron una, ¿no? Vamos a ver aquí, ok, aquí están. Piezas temporal 1, 2, la 4 y la 5. No sé exactamente cuántas serán, ok, pero me faltaría la tercera, creo que son 5 nada más. En esta dice un bonito cristal claro, a veces muestra cosas o eso parece, en este dice que a veces cambia de color. En este dice que muestra un hombre con cicatriz en la mejilla, me imagino que se refiere a Bardock, o sea, el papá de Goku. Y en este puedes oír una voz que dice Kakarot, o sea, ya saben ustedes quién es. Y seguramente con eso, pues desbloquearemos a los dos que nos hacen falta en los personajes. De resto hoy vamos a hacer la misión principal de GT, que tengo entendido son dos misiones, nada más. Así que vamos a la habitación del tiempo con nuestra robot para buscar las misiones. Cuando tengamos todas las cositas estas del tiempo, las piezas temporales del tiempo, podemos hablar con Trunks, que está aquí. Y él nos dará otras misiones, tengo entendido. Con las cuales podemos abrir las de Bardock y... Se me fue el otro nombre. En fin, personalizar. Hoy tenemos un equipo de Son Goku GT completo. Porque me da 5 de Salud, 5 puntos de Salud y 5 puntos de Super Ráfagas Ki, que es con lo que más atacamos. Y el Alma Z estamos usando tal vez de Trunks, de GT, que al equiparnosla nos aumenta la velocidad de movimiento y ganamos incremento en la recuperación de Ki y resistencia. La tengo más que todo por los puntos que me da en Ki, que me da 4 puntos en Ki. Para las habilidades de hoy vamos a usar Massenko, posee pelea EJ, que me da velocidad de recuperación en el indicador de guardia. Un Kamehameha, carga máxima, Super Viguita 2, Super Golpe Letic. Como ya saben, esta es la combinación de mi Super Saiyan, Spammer y Carrera Supersónica para Escaparnos. Vamos a hablar con Kulina entonces. Oye, oye, felicitaciones. Tuviste la suerte de ser seleccionado entre los muchos patrulleros del tiempo, ahora tienes el derecho a investigar una distorsión en la historia. Felicidades. Pero quizás deberías completar tus otras patrulleros del tiempo antes de empezar con esta. Es lo mejor, créeme. ¿Qué dices? ¿Listo para patrullar un rato? Sí. Bien, buena suerte allá afuera. También... ...de la historia de la historia. Debería que... ...de la historia de la historia de Domígla... ...de la historia de Domígla. ...de la historia de Domígla. Despierta, otro Trunks. Derrota a Trunks. Muy bien, año 789. Imagino que tendremos que ayudar a Pantaleta. ...de la historia de Domígla. Voy a poner aquí... ...saben que... ...puede ser un poco fastidioso lo de Super Vegeta 2 y Super Golpe Eléctrico, pero... ...es mi... ...es mi... ...o sea, si es mi Saiyajin, pues. A ver, más seco. Uh... ...Super Golpe Eléctrico. A quitarle algo. Vamos acercándolo con puñito. Para que sea diferente la cuestión. Como les digo... ...con puños no le voy a hacer mucho daño. Parece que me gusta atacarlo más con... ...con mis poderes. ...a... ...Josepe Lea Jota. ...cargamos. Toma, toma. Vamos. Toma. Cámejamejada. Toma, cómetelo completico. Cargamos. Tranquila, Bantalética, que ya te vamos a ayudar. Pero... ...la Rera Supersónica... ...Súper Golpe Eléctrico. Nos acercamos por la espalda. Puñito. Eh... Ah, esta pose de pelea, no. Massenko. 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 Mejamejada. Toma. Vamos. Perfecto, 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 perfecto. Vamos. Otro. Otro. Listo. Muy bien, muy bien. Sí me gusta. Ahora... ...nos toca... ...algo fácil. A pesar de todo es fácil. A pesar de todo es fácil. Dejamos la cola. Oh, oh. No está distraído. No está distraído. No está distraído. Oh, 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 oh. Vamos. Aprovechar. Hay que aprovechar que está distraído. No, no, ahí, 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 ahí. Ahora, ahora, ahora. Perfecto. Muy bien. Gran mono, baby. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tranquila que yo te ayudo. Uh. Ok. Colita. No. Ah, se sostuvo. ¿Y pantaleta dónde está? Ah, yo pensé que pantaleta estaba por ahí. Lo estaba, lo estaba, lo estaba distrayendo. Ay, me va a tocar, me va a tocar pelear contra él porque pantaleta no está por ahí. Y nadie lo está distrayendo. Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto. Vamos a preparar mi carga. Por lo menos, uh. Tengo que tener mucho cuidado, tengo que tener mucho cuidado porque estos monos pegan. Y bien duro. Cargamos. Un poquito más. Esperar que el monito venga. Vamos, vamos, vamos. Agárrale la cola. Perfecto. Muy bien. Supervegueta, supervegueta, supervegueta. Super golpe. Méteselo. Perfecto. Wow. Mi personaje favorito. Gracias por la ayuda, Goku. Eso me sirve. Oh. Lo hiciste bien, pantaleta, pero yo me ocupo desde ahora. Bueno, Goku, yo me estoy ocupando desde hace rato. Vamos, baby, vamos. Déjate agarrar. Déjate agarrar. Está de lo, Goku. Perfecto. Goku san que super saiyajin 4になって帰ってきました. Eso es todo. Eso es todo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Perfecto, perfecto. Goku también está buscando la cola. Vamos, ¿verdad? Ahora mejor forma de vencer al gorila. Hay que, hay que... Colita. Oh, deja de... Deja de soltarme. No, no, no. A ver. Colita. Oh, pero este mono. Vamos, baby. Déjate agarrar. Son Goku, por favor. Distáselo. Super saiyajin 4. Toma. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos. Uy, un poquito más. Vamos a atacarlo. Vamos a atacarlo porque... Lo que queda es poquito. Vamos, 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 vamos. No le vas a hacer nada con Kamehameha. Goku, todavía le hace falta armadura. Vamos, vamos. Vamos, deja de perseguirme, baby. ¡Tú vas a poner la cola, Dios mío! Ya, déjeme cargar. Para meterle otro super golpe eléctrico. Perfecto. Vamos. Vamos. Bien, 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 bien. Bien. Super Vegeta. Super Vegeta. Super golpe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! Casi, casi, casi. Hace falta un poquito más. Eso. Perfecto. Sí me gusta que lo agarre de una vez. Vamos. Mantengo cargadito para que el Super Saiyan no se vaya. No se me quite el Super Saiyan. Eso. Eso. ¡No, no! Vamos, baby, que ya te falta poquito. Ya vas a morir. Vamos. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Uno más. Creo que con super golpe eléctrico no se lo quito. No. Hay que quitarle el arma. ¡No! ¡Uh! 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 Casi me mata. Sucio ese. ¡Vamos, vamos, vamos, agárrable la cola. ¡No! 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 ¡Hijo de tu mamá! ¡Hijo de tu mamá! ¡Mapó! ¡Uh! ¡Casi me mata! ¡Uh! Me dio. Me dio. Me dio. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ya he echado a cargarle la cola! ¡Eso! 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 ¡Perfecto! ¡Cómo tarde! ¡Rango S! ¡Uff! ¿N-Nada? ¡Mazuy! ¡Warmholeです! ¡Uff! ¡Warmhole odorellamente! ¡Uff! ¡Mais du ifido! ¡Uff! ¡Mazuy bien! ¡Mazuy bien! ¡Jos ves! ¡Oh, si! ¡ adapta! ¡Mi está! ¡Me Randy sta na' ¡Empe, hoy todo laлинная bitte! ¡Nada! ¡Eh! ¡Vamos! Pues no estuvo tan difícil esa primera misión desde... Vamos a cambiar aquí el look un momentico. Perfecto. Así está mejor porque es que la peluca de Son Goku me tapaba un poco. Me incomodaba. Vamos a seguir hablando con Kulina. A ver, Kulina, por favor. Oye, oye, parece que entonces encontró un pergamino. ¿Podrías ayudarle? Sí. Vamos allá. ¡Makimono! ¡Hace que se encontré! Baby, él es peligroso. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No lo sé, pero... ¡M-m-móu! ¡Ahora sí! ¡No lo sé! 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 Trunks, ¿no? ¡No lo sé! guerras unidos derrota 20 enemigos años 790 me quedo mucho tiempo callado es porque quiero que escuchen la historia y escuchen bien claro a pesar de que es en japonés no interrumpir la historia en chacharas así que ya lo saben pero bueno no sabe que es demasiado malo y que por eso es que todo el mundo lo vuelve nada supervegetta 2 y ahora todos van a morir no sé si si de repente esté la la próxima la ropa de boqueta pero de begueta perdón o de super saiyajin 4 no sé de goku pero me encantaría esas ropas aquí estoy espameando un poco con el super golpe eléctrico porque como son tantos el super golpe eléctrico me los mata todos de una vez como vieron ahorita ahí está dos por uno por eso es que me encanta ese super golpe eléctrico porque mata todos de una vez vamos a atacar otra vez pelea f j no se apunta mejor me deja ver a cambiar un poco la cuestión carga máxima me van a quitar el super saiyaj me lo quitaron verdad toma toma puñito toma puñito están hablando tanta chachara que me duelen los oídos porque tengo el el volumen del juego al super disimo vamos 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 ahí van a morir toditos 1 2 3 4 perfecto 2 4 5 5 4 2 4 5 6 6 6 7 7 7 7 8 9 8 9 9 9 9 9 10 11 11 3 1 3 3 4 4 5 5 5 6 6 9 8 9 6 9 5 8 0 10 13 14 12 15 12 15 19 7 9 9 0 19 14 19 18 20 20 20 Capitán desaparecido Fuerza Neo-Ginju Derrota a todos los enemigos Ok Van a derrotar a los Tontos En realidad la fuerza es Ginju sin Ginju Aunque me parece que Ginju Está en el cuerpo de Nappa A ver, Super Vegeta 2 Muchos enemigos Se pelea Oh, no me dejó Es que no me dejan nada Deja de paralizarme Guldo Salgamos What the fuck Por lo menos recibí ayuda Porque Estaban volviendo Nada Me molesta quedarme sin Super Saiyajin ¿Dónde están? Ok, Super Vegeta 2 Vamos a acabar con Recon Primero Lo malo es el Super Kamehameha De hecho tengo el Kamehameha Perfecto Lo gané con la maestría de Zen Pero el problema es que Si ¿Cómo se llama? Si el enemigo se está moviendo mucho Pues no le voy a dar nunca Deja a ver Nos curamos Muérete Listo Por eso es que adoro el Super Golpe Eléctrico Lo adoro Empaca 17 Ahora todos volvieron del inframundo Que rarito Toma Oh, oh, oh Vamos a cambiar los poderes Para que no piensen que utilizo solo Golpe Eléctrico Que en realidad es así Para que ocultarlo Lo que es bueno, ¿verdad? Si es la mejor forma de pasarse siendo Super Saiyajin Spamer Pues hay que hacerlo Un último Super Golpe Eléctrico Cargamos Oh, oh No tengo resistencia Oh 20 Super 17 17 Digo, 17 Cállate Perdón, 17 Otra vez Fusionate conmigo WTF Bueno Tengo entendido que salió el DLS Número 2 Creo que se pelea con Mira O Towa 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 y mira Pero aún no lo he comprado Así que Les toca esperar un poquito más Y esta la pasamos con Z Siguiente Sí Fusion número 17 Nacimiento de Super 17 WTF Vado Vado Tú es yo Yo es tú Uno Uno Es uno Un Uno Ahí está Super 17, el personaje por el que Churita se derrite Bien Bien, super 17 Como verán, los puños no le hacen casi nada, pero es porque no soy un Super Saiyajin de puños Soy un Super Saiyajin de ráfagas Y lo que tengo que hacer son ráfagas aquí Es un poco tedioso, sí, no lo niego Porque el juego se vuelve hasta, inclusive, repetitivo Pero es la única forma, chicos Con Super Saiyajin spammer es la única forma Si tuviera un Super Saiyajin de golpe Pues habría hecho quizás con... ¿Cómo se llama? Con la habilidad esta de Goku Ah, ese me fue el nombre Pero no es así Se me va a ir el Super Saiyajin por el Super 17 este Vamos Super golpe eléctrico Me lo quito de encima un rato Cargo Por favor, carga Dios Este hombre si es la Dilla No le he quitado absolutamente nada Toma No, 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 no No tengo resistencia Quizás Más adelante Después de que termine el juego como tal Con sus DLC y toda la cuestión Porque Obviamente quiero traer Oh Que hombre no me deja respirar No Cuando traiga Los DLC Completos No sé si irán a seguir sacando Me imagino que sí Pues Me gustaría traer guías Con otros personajes Goku pequeño Más enco Pero dale a él Más enco Super golpe eléctrico Aprovechamos para cargar Chemo que está peleando Contra a Son Goku Pues como les decía Quizás Cuando terminemos La historia como tal Con todos los DLC Y todo lo demás Pues Te hago unas guías Con todos personajes Ya que al pasarte el juego Por primera vez Pues Puedes hacer 7 personajes más Un total de 8 Ok Goku Super Saiyajin 4 Vamos a matarlos O vamos a matarlos Mejor dicho Esa musiquita así Bien cool Uy lo fallé Toma Otro Super 17 Jodido Aguanta Pero por Coñazo Aguanta Que jode Aguanta Aguanta Super Sónica Super golpe eléctrico Vamos a quitarle por fin La vida La primera vida No Otra vez Perfecto Por Por fin La primera vida Cargamos un poquito Ya me viene a golpear Seguro Vamos a poner la pose De pelea J J Uy Masenko Jamejamej Jaaa Un super golpe eléctrico Por favor Yacha Yacha Super golpe eléctrico Vamos 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 Jamejamej Perfecto Esa combinación Esta Brutal Ok Ya Goku Lo mando a volar Por ahí Por los aires Igualito Le metito en el super golpe eléctrico, bastante ok, 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 ok seguimos, seguimos, seguimos cargamos otro poquito super golpe eléctrico y después un kamehameha uy, lo fallé listo que difícil, estuviste el super 17 marzo Ese sueño suficiente ¿oh, éstnh duro ah Boris is podcast if ajena eso fue mas amigos ¿ ademas las las ร es del end No, 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 no. No, no, no. No, no. Si, no, no. No, no. Antes de eso, ¿puedo beber un poco de café? Esa es la verdad. Sí, terminamos con todas las patrullas del tiempo en lo referente a Dragon Ball Xenoverse, por lo que va hasta ahora de temporada, digamos. Bueno, como les comentaba, todo un pequeño problemita con la grabación. Eso sería toda la historia principal hasta los momentos del DLC 1. Eran dos misiones nada más y ya las logramos pasar. En misiones secundarias estaba observando que tenemos una nueva que sería derrotar a Gogeta, ok. Pero no veo que nos dé su ropa. Traje ninja estilo Murasaki, ropa de Yamcha y más nada. No veo que me den la ropa como tal de Gogeta. Sería cool que la dieran, de verdad. O el peinado por lo menos de uno de los dos de Super Saiyan 4. Que sería demasiado cool, ok, que lo dieran. Como les dije, haría falta estas dos. Solamente dan la ropa de Vegueto, por lo que veo. Y voy a tratar de ganar la ropa de Vegueto y el Big Bang Kamehameha. Pero, como les dije, primero tengo que intentar conseguir lo que sería el DLC número 2. Que nos trae muchas más historias y muchas más misiones para nuestro Dragon Ball Xenoverse. Hasta entonces, la serie quedará paralizada, ok. Hasta el momento en que consigamos el DLC número 2. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Si es así, recuerden darle manita arriba, comentar y compartir el video. Que se te agradece un montón. Nos vemos en la próxima. Esto ha sido todo por ahora. Yacha se despide. Gracias por darle tanto, tanto apoyo a esta serie. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Sayonara. Chao, chao.